Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. Hoy les traigo un vaso de Brujo Control con la Mercadera Pestosa, que descartará la carta de mayor costo de nuestra mano y cuando muera con el esteror nos dará dos copias de ella. Así que podríamos sacar doble Ragnaros, doble Enzoth el Corruptor. Buenísima jugada. Y bueno, ¿qué llevamos? Llevamos doble Espiral Mortal, Momias para el turno 1, digamos, Plaga de Llamas para ir controlando, Trato Siniestro para sacar algunos lacayos, Genio y Dermal, la misma función. La Mercadera Apestosa, que la mejor jugada creo yo podría ser Ragnaros y Enzoth, estar copiando esas cosas, pero dependiendo de la partida también podríamos descartar unos Defensor de Kartu si estamos medio jodidos de salud. Horador del Sino para estar controlando, Técnico Control Mental, Doble Llamas, Manzano Podrido para Enzoth, Ciliax, Caerne, Defensor de Kartu, El Emperador Taurizán, Sylvanas, Lord Godfrey, Ragnaros, Doble Vacío Abyssal y Enzoth. Así que bueno amigos, este es el deck del día de hoy, Brujo Control. Como siempre les voy a dejar el código en la descripción. Y ahora vamos a ir a la derecha de un par de partidas y a ver qué tal nos va con este brujo. Ok gente, vamos contra Guerrero. Bueno, ya tenemos a Taurizán y a Carne y Manzano. No está mala, pero para empezar me voy a quedar solo al... Bueno, es que esto sí lo quiero, para jugarlo a tempo y así después bajar fácilmente en Soth. Manzano me puede dar salud y mientras voy robando. Me voy a quedar con esta mano, me voy a quedar con esta mano. Si encontramos de paso una Mormia para bajarle en turno 1 estaría bien. Si no, vamos robando. Kartur, perfecto. Ya, Mormia. Pero yo voy a aprovechar de robar. Ragnaros. Uf, ojo si me sale la mercadería apestosa. Sacamos a Ragnaros. Otro Kartur. Otro robo. Yo creo que iríamos por otro robo. Al siguiente turno bajamos el manzano. Un vacío. Bien. No, eso me llena la mano. Sí, me llena la mano. Ok, no lo puedo usar todavía. De pronto ahí lo metemos en... No sé qué puede ser. Ok, manzano. Ya, ahí tenemos un poquito de salud. Turno 6 metemos a Kaerne. Luego Kartur y... Y así. Ok. Momia. Vamos con... A ver, que Tauri-san. Le saco bastante valor porque tengo una mesa carita. Sí, voy con... Voy con el emperador. Me baje... Me queda más cómodo. Así puedo jugar más cositas. Y de hecho, si sobrevivo un turno más, sería buenísimo. La plaga me sale cero. Ok. Silvanas. Buenísimo. No tengo tiempo para jugar. Tengo 9. 8. Quedo con 9 y... Y así... Tauri-san me deja esto en cero. Sílvanas jodiendo. Minigui. Ok. Pelea. Vamos. Tauri-san sobrevive, por favor. Eso, Tauri-san. Muy bien. Vamos con Ragnaros. Es mucho daño. Ya que tenemos a Tauri-san. Tenemos 9. No, no puedo robar. Ya. A la cara. Carne por 3. Los Kartus por 3. Godfrey por 4. Ok. Pero bueno, no tiene que ir por Ragnaros. O va por Tauri-san. Ragnaros. Ah, tiene plaga de... Ah, no. Pensé que tenía... Que se pone un arma. ¿O qué? Ah, senda. Ya. Tauri-san aguanta. Vamos a meter a... Caerne. Garrosh. No es digno de liderar a la horda. Garrosh. Mira lo que le hice ahí. Daño acá. Va a buscar un hechizo. Fuego de alma. Y tenemos Lethal. Sí. Fuego de alma y tenemos Lethal. GG. Buenísimo. Tauri-san haciendo la pega. Ok. Vamos contra Druida. Momia. Viene perfecto. Manzano. Uy, me gusta esta salida igual. Está buena. Ya. Turno 1. Turno 2. Con la Cayo. Él puede ir con misión. ¿Qué le bajamos? Pues... Momia. De una. O buscamos la Cayo. Hay que ver qué es lo que juega él. El tiempo no espera a nadie. ¿Qué pasó? Ya se fue. Ok. Carne. ¿Sabes qué? Yo le voy a poner... Doble mormio. Doble mormio. Ok. Ciliax. Vamos por un... La Cayo. Un hechizo. Un hechizo estaría muy bien. O podríamos evolucionar a Ciliax. No. Que Ciliax da sanación. Vamos por un hechizo. A ver qué nos puede. Siempre interesante... Un buen hechizo. Fuego de alma. Giro en la trama. No lo sé, Rick. Giro en la trama. Me llama Giro en la trama. No. Voy con fuego de alma. Podríamos sacar el Lethal acá. Ok. Proyecto de biología. Ok. Este señor es Big. Memaso. Memaso. Cinco. Le vamos a poner... Un manzano de una. Me podría guardar el manzano para... Matarle lo grande que me baje. Ok. Trato siniestro. Complot de Rafan. Giro en la trama otra vez. Círculo maligno. Círculo maligno me da mesa. Vamos con círculo maligno. Y aquí nos va a sacar un bicho tototote. Ah, no. Bueno, roba. Cría. Ya. Silvanas. Silvanita que le robe la cría. A ver si le podemos robar a la cría. Ok. No dejen sobrevivientes. Yo voy a la cara. Manzano. Vamos, manzano. Cuida hasta el corazón. No tengo tiempo para jugar. Ok. Silvanas que se roba Silvanas. Silvanas. Vamos, robate uno, chico. Robate uno, chico. Robate uno, chico. Perfecto. No te acerques. Tenemos siete. Ok. Podemos sacar. Bueno, lacayitos. Mira, de hecho. Taunt. Vamos a guardar esto. ¿Cuántas tenemos? Ocho. Podemos ir por uno más. Godfrey. Bien. Yo creo que ya está. Bueno. Es que tiene bichos enormes. Podría bajar cualquier cosa y la puede dar vuelta. No corteza. Bueno, lo bueno es que podemos pegar acá. Y bueno, se fue. Bueno, amigos. Este sería el brujo control. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, les voy a dejar el código en la descripción. Y nos estaremos viendo en la siguiente. Chau, chau. Chau.